3, cumpleaños feliz, 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 te deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños Marcelo, que los cumpla feliz, feliz, feliz. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, y nadie lo puede negar, y somos los buenos muchachos, y somos los buenos muchachos, y nadie lo puede negar. Gracias. 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 no ¡Ay, mira la vuelta!